Es 14 de marzo Tal día como el de hoy, pero de hace dos años, en 2020, se suspendieron las procesiones de la semana Ahora analizamos el capítulo 17, pero 12 y 22, ¿tenemos algo que contaros? Noticia de alcance, noticia de última hora Saludamos a Fran López de Paz, compañero de los servicios informativos de Canal Sur Radio Y responsable del llamador, Fran, buenos días Buenos días, una noticia que se veía venir, la Semana Santa de Sevilla Se ha suspendido esta mañana, el alcalde, el arzobispo y el presidente del consejo Han mantenido una reunión en el ayuntamiento para analizar la última situación La coyuntura del estado de alerta que se va a declarar Y también las medidas de la Junta de Andalucía Entonces, pues, han decidido la suspensión de las procesiones de la Semana Santa Anoche ya, el presidente del consejo de cofradía, Paco Vélez, en el llamador Anunciaba que el lunes o el martes llegaría esta suspensión Por parte de las autoridades gubernativas o sanitarias Pero, por lo que se ve, se ha adelantado Han mantenido esta reunión esta misma mañana Y acaban de lanzar un comunicado Anunciando la suspensión de los desfiles profesionales de la Semana Santa Se remataba así una semana en la que poco a poco se fue cayendo Todo el castillo que cada año construimos Para llegar a los días del gozo Sí, pero la mayoría ha sido el beso Quitando una o dos personas Pero en este momento, desde luego, de manera rotunda No hay motivo alguno para cancelar ni la feria Ni la final de la Copa del Rey Ni la Semana Santa, ni nada Pánico colectivo y, sobre todo, también Con cancelaciones de eventos y concentraciones Que nos están haciendo siempre ponernos en lo peor Pero yo, desde luego, soy muy... Y yo no descartaría ninguna posibilidad Que todavía la Roma no sabe cómo va a llegar a Sevilla Es decir, que un partido que había sido acretado a puertas cerradas Está a expensas de ver si se disputa incluso Mucha gente, ¿cómo cree que se va a vivir eso? Porque, evidentemente, se están suspendiendo ahora muchos eventos con mucha gente Bueno, pues se vivirá como se vive siempre Pero bien ha dicho que la calle Pureza no es que sea pequeña Lo que pasa es que es grande la devoción a la esperanza Esta mañana decidimos aplazar el ensayo Acaba de publicar la Fundación Carlos Sol en sus redes sociales Un mensaje, un comunicado en el que dice que suspendemos y aplazamos todas las actividades Que supongan concentración de personas en nuestra sede de Sevilla Quedan suspendidas las peregrinaciones de los dos próximos domingos Del 15 y 22 de marzo Del calendario de peregrinaciones extraordinarias de las hermandades del Rocío Indicándole a todas las bandas asociadas Que cesen, en la medida de sus posibilidades, los ensayos y las actividades La noticia de última hora es la suspensión del pregón de la Semana Santa de este año Es un comunicado Buenas noches, Frank Me imagino que ya el Consejo le habrá comunicado la decisión Sí, 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 sí De marco siempre me lo ha comunicado Y desde luego que creo que todas medidas Aunque sean dolorosas Pero que sirvan a la prudencia Pues creo que deben ser bienvenidas Yo creo que tal como se están precipitando las cosas No va a haber otra opción Que bueno, que conocerlo En los primeros días de la semana próxima Hay personas que todavía siguen conservando la ilusión Y yo creo que eso ya tenemos que determinarlo Y que todo el mundo lo sepa Y que bueno, que se viva el duelo Pues cada uno de su manera La decisión de suspender la Semana Santa en diferentes provincias Y hoy hemos conocido que se suspenden las procesiones de Semana Santa La Semana Santa es esta gran semana Que comienza el Dimanche de Rameau Es celebrado con un rival de pageantía y emoción Más famosamente en Sevilla Pero en Sevilla El Ayuntamiento de Sevilla El Consejo de Ministros extraordinario Para decretar el estado de alarma En todo nuestro país, en toda España Durante el próximo año Ordenar el cierre de todos los establecimientos comerciales De hostelería y de off En barques públicos Hoy, dos años después La esperamos como siempre Y también con más ganas que nunca El Llamador Señoras y señores, buenas noches Reciban el saludo de su programa de cofradías de Canal Sur Radio Hoy estará con ustedes el hermano mayor de la Macarena Sobre la mesa, muchos asuntos ¿Estará de acuerdo con eso que sugirió el arzobispo De la rotación de Nazareno? ¿Y cómo se va a organizar la Macarena? ¿Es verdad que prevé sacar más de 4.000 papeletas de sitio? Hoy ya por fin estamos todos Javier Blanco, buenas noches Por fin, claro que sí, buenas noches Hablando de la Macarena La centuria por fin conquistó Triana Por primera vez ha sonado en el arrabal este abelardo Que anuncia la llegada de los músicos Macarenos Este domingo le tocaron marchas al Cristo de las Penas En la puerta de San Jacinto La centuria suena mejor Pero no se le escuchan las marchas de siempre Esa es la pega Y ya tenemos encima de la mesa La estampa de la alegría La Virgen del Rosario de Montesión Que desde este fin de semana Está sobre su paso Juan Mivega, Montesión Buenas noches Buenas noches, Fran Pues así es Aquí estamos en la delantera del palio Viendo a la Virgen del Rosario de Montesión Que ya está entronizada Y nos acompaña su hermano mayor Alberto Balbotín Alberto, muy buenas noches Buenas noches, ¿qué tal? Una pregunta rápida La semana pasada fue el Viacrucis del Cristo de la Salud ¿Lo veremos algún día incorporado en la cofradía? Bueno, es un anhelo que todos los hermanos de Montesión tenemos Y si algún día se dan las circunstancias del espacio físico Que nuestro templo tiene Como bien de interés cultural que está declarado Y esta circunstancia podemos resolverla Pues por supuesto que Seré yo o será el que venga Lo haré con muchísimo gusto Alberto, muchas gracias Y ahora seguimos hablando Y repasaremos pues Como se prevé este Jueves Santo Muy bien, aquí estamos En directo estaremos en la Capilla del Rosario de Montesión Y que más, Manolo Luna, buenas noches Buenas noches Diecisiete hermandades han acudido esta tarde Al Viacrucis en el interior de la parroquia de la Blanca Paloma De los Pajaritos Con el Crucificado de la Misericordia Se ha anotado la misión del Gran Poder También en el programa comentaremos la dinámica Que están tomando los traslados con música La Esperanza de Triana también dará dentro de dos domingos Una vuelta por las calles del barrio Antes de llegar de Santa Ana a su capilla Asador Montequinto Orgullosos de nuestro pasado Ilusionados con nuestro futuro Te ofrece el ciriazo del llamador El ciriazo de hoy lunes con la firma de Estela Benod Buenas noches Estela Muy buenas noches El ciriazo de este segundo lunes de cuaresma va para Palacio Porque no ha permitido el Viacrucis de la hermandad de los estudiantes Por la lonja de la universidad Con la falta que hace rezar Y además en una conmemoración de los 50 años de hermanos costaleros Que fue clave para la modernización y la actualización de las hermandades de Sevilla El Saumerio va para el alcalde Sin que sirva de precedente Porque ha sabido entender el sentimiento que hay En la ciudad de apoyo, cariño y solidaridad Con las personas que tanto están sufriendo en la guerra Les ha cedido un local mucho más grande Junto a Fibes Para que puedan almacenar todo ese ayuno marientaria Que miles y miles de cofrades anónimos están llevando cada día Con sus manos, con su espíritu, con su dinero Cada uno con lo que puede Ibéricos Benito les ofrece la marcha invitada Ibéricos Benito Un placer que debes experimentar Una marcha muy hermosa que se estrenó el año pasado Se llama así Tú eres el orgullo de nuestro pueblo Es obra de Pablo Ojeda Y está dedicada a la Virgen de la Soledad de Alcalá del Río Y está dedicada a la Virgen de la Soledad de Alcalá del Río Una marcha que sin duda se va a incorporar a todos los repertorios Tú eres el orgullo de nuestro pueblo De Pablo Ojeda Así viene, amigos El llamador de este 14 de marzo Si hace dos años nos suspendieron Tal día como el de hoy Nuestra Semana Santa Hoy estamos solo a un mes del Jueves Santo ¡ hilo! ¡Hilo! Vi Ferrer La derecha, la derecha, la derecha, la derecha. Duro con ella, valiente. Venga de frente, artista. Eso es, artista, vamos a ir reposando. Y ahora caen pétalos y pétalos en esta lluvia. Para la Virgen de los Ángeles, reina Angelorum reza en la corona. Ahí va eso para adelante. Duro con ella, artista. Fran López de Paz en El Llamador. ¿Quieres volver a disfrutar de la buena restauración sevillana? Asador Montequinto. Cocina tradicional, pescados de lonja, carne de ternera y cerdo ibérico elaboradas al carbón de marabú y a la piedra. Zona de celebraciones con capacidad de hasta 600 comensales. Reserve e infórmese en asadormontequinto.com. Asador Montequinto. Orgullosos de nuestro pasado, ilusionados con nuestro futuro. Nicolás Gilblanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellota y cebo con la máxima calidad. Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida. Nicolás Gilblanco. Ibéricos Benito. Nobleza y prestigio en la creación de jamones del mejor cerdo ibérico criado en libertad. Tres generaciones de experiencia, técnica, arte y cuidado esmerado. Compromiso con la máxima calidad para deleite del comensal más exigente. Ibéricos Benito. Armonía de sabores. Un placer que debes experimentar. ¿Conoces Herrajes de Andalucía? Somos una ferretería especializada con una gran variedad en herrajes de construcción, accesorios para muebles y puertas, cerrajería y la línea más competitiva en electrodomésticos. Visítanos en Avenida de la Industria 17, Polígono Carretera Amarilla, frente al Centro Comercial Los Arcos o en www.herrajesandalucía.com. Tu ferretería especializada. Vive la cuaresma y la Semana Santa con una crema de torrija que te evocará momentos de añoranza y devoción. Disfruta de la crema andalusí de torrija y fúndete con su aroma a leche, canela, miel, limón y azar. Descubre nuestra crema de torrija en andalusydestilerias.com barra tienda. Centros Carrefour y supermercados más. Destilerías Andalusí, el sabor de la tradición. El Llamador. Herrajes de Andalucía, ferretería especializada en herrajes para muebles, construcción y decoración. Con más de 25 años de experiencia les ofrece la noticia del día. Como hay tantas ganas de la Semana Santa, este va a ser el año de los grandes traslados. Después del de ayer de la estrella, la Esperanza de Triana también ha previsto uno para el domingo 27 de marzo. La Dominica de la Etare, que es cuando celebra su función principal de instituto. Por un itinerario que no será el directo desde Santa Ana a la Capilla. Tirará por la calle Rodrigo de Triana y después por Fabié, es decir, por esa zona de la Triana profunda, para girar de nuevo a la calle Pureza. Detrás irá la banda de músicas de las cigarreras. Los hermanos de la Esperanza de Triana se tendrán que levantar una vez más temprano, porque como el arzobispo preside la función de Triana y la función de la Macarena, la primera, la de la Esperanza de Triana, es a las 9 y media. Y después vendrá la de la Macarena. Y ayer, domingo, muchísima gente en el traslado de la estrella, que comenzó en el plano musical. Es que yo, con los toques cuarteleros, me da... Pero fíjate cómo suena allá. Es que el toque cuartelero no pinta nada en la Semana Santa. ¿Qué te da qué? Que no te gusta, ¿no? Pero es que no pinta nada en la Semana Santa. Es un toque para los cuarteles, para los soldados, para que vieran que... ¿El canon debería ser lo que hace la banda de tejera? La banda de tejera. Es que eso es maravilloso, ¿no? Bueno, ¿cómo estuvo ayer el traslado de la estrella? Pues a mí me encantó, porque además había muchísimas ganas. Creo que se ha convertido en uno de los eventos de ese domingo de Cuarema, del que vivimos ayer. Y había muchísima gente. Además, la estrella iba vestida como nunca. Luego también, con la banda detrás, también por ese recorrido inédito, diferente, aunque recordaba algunos tramos cuando venía de Santana. Pero yo creo que la hermandad ha ganado mucho, volviendo a celebrar los cultos en San Jacinto. Además, los altares han sido muy buenos, ¿eh? De los mejores de esta Cuarema, ¿no? Y la gran novedad, la centuria. No, 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 no. El rubicón del Guadalquivir y le tocó cuatro. Te despertó. Te despertó la centuria, además, ¿no? Formaron en el Puente Triana, hicieron el pasacalles, ¿no? Hasta la esquina con Pajes del Corro y San Jacinto, justo delante de la parroquia. Qué bien toca la centuria, eso se nota, ¿eh? Pero las marchas, ahí es donde se le puede buscar. Las marchas, estábamos acostumbrados a los clásicos en la época de Pepe. Sin embargo, bueno, pues se le ha dado una vuelta de tuerca a partir del 2018 aproximadamente. Y bueno, pues se están introduciendo nuevas marchas. De Paco Moraza, en concreto, sonaron Ispalis, Roma y creo que dos más. María Luis Esperanza. Las tres del director de la centuria y la marcha sentenciado de Manuel Jesús Guerrero y Francisco Reina. Pero mucha gente echó en falta aquello que suena por la sentencia. Madrugar, que suena... Exactamente, como con nadie, ¿no? Como Virgen de los Dolores, La Paloma, El Criado, Macarena, Consolación y Lágrimas, Cristo del Amor. Las clásicas, ¿no? Que cuando la gente va a la centuria lo que quiere es escuchar esas marchas, pienso yo. Sobre todo en una ocasión tan especial, ¿no? Quizás, ¿no? Que era la primera vez, decías, que cruzaba... El río. El río. Dio un concierto una vez en la Capilla de los Marineros, pero para tocar en la calle además estaban los macarenos. Orgullosísimos de haber cruzado ese Rubicón de Sevilla. Y la Virgen. Con la actual priostería y el nuevo vestidor, Leandro Rodríguez, se ha recuperado a la estrella de antaño, González, que ayer se pudo ver por Triana. La verdad es que hubo muchísima gente. Se agradeció mucho este traslado. Había previsiones del tiempo así. Pero vimos un peligro. Y atención, porque esto puede ser, digamos, una nota. Que como no se controle o no se corte, pues no sabemos hasta dónde puede llegar. Fíjense lo que ocurre en la calle Rodrigo de Triana. Es decir, lo del cerro, lo de aquel grupo de chavales que empezó a chillar en el cerro, pues se está repitiendo quizás con demasiada frecuencia en el mundo de la Semana Santa. Y además suena un poco a coreografía, porque es con ciertas marchas, en ciertos momentos, fue la petalada, la caída de los pétalos, ¿no? Hubo varias, hubo varias petaladas en la calle Rodrigo de Triana. La verdad que pétalos enormes, ¿no? Que se le quedaron algunos enganchados a la Virgen en la corona. Pero es verdad que hay muchos jóvenes, sobre todo porque suelen ser jóvenes, que van predispuestos, ¿no?, a hacer ese tipo de ovaciones. Van a chillar. A chillar directamente. Van a los sitios, a ponerse... Que recuerdan, pues, a otras manifestaciones populares, como Cantillana, como otros pueblos, que sí forma parte de la tradición de ellos, pero que aquí el miedo que me da es que el Domingo de Ramos vuelva a pasar lo mismo, el lunes, el martes, porque... Pero mira, en Semana Santa está la policía delante, que si la hermandad dice, quítalos de ahí, los quita. Porque sabes que hay gente que va a gritar queriendo. Sí, sí, los chilladores, los grupos de chilladores. Hay hermandades que incluso ya están estableciendo estrategias como es, cada vez que se chille, se para la parigüela. Es decir, se paran las andas. Para entender que no van a entrar en el juego de estas personas que lo que vienen únicamente a querer hacer de los traslados, las procesiones, un poquito de Cantillana. Pero muchas veces son las propias hermandades, a lo mejor, las que también alimentan eso de alguna manera, ¿no?, en algunos casos. En algunos casos, pero ya ni las hermandades de Gloria quieren a estos grupos concretos delante del paso. Y son, insistimos, grupos muy concretos que van delante de los pasos, que vienen quizás de otros puntos, muchas veces de otros puntos de la provincia, pero que se ponen delante de los pasos de las andas a chillar, a hacer estas cosas. Vamos a escuchar de nuevo lo que ocurrió ayer en la calle Rodrigo de Triana cuando estaba pasando la Virgen de la Estrella. Eso, como hemos dicho, nunca ha pasado delante de la Virgen de la Estrella. Bueno, tenemos más cosas, vamos con otros asuntos, como es la previsión de que mañana hay un importante acto, como es el de la exaltación de la saeta, que se va a poner en escena en el Teatro López de Vega. Será, además, la segunda edición que correrá a cargo de Ricardo Sánchez, delegado del Gobierno de Andalucía en Sevilla y gran aficionado al flamenco, el ex natural de Marena del Alcor. Este acto, recuerden, se recuperó el año pasado después de muchos, sin celebrarse en la Catedral, cuando lo organizaba por entonces la Confederación de Empresarios. Se escucharán grandes voces como la del lebrijano José Valencia, cuya saeta, el señor de gran poder en el Santuario de los Gitanos, en la misión a los tres barrios, en el primer traslado, fue memorable. O la de las jerezanas María Terremoto, nieta del legendario Fernando Terremoto. También cantarán Manuel Cuevas y Juan de Mairena, y al piano, el trianero Pedro Ricardo Miño, que adaptará varias marchas populares. Vamos a reestrenar de nuevo en el... No, 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 esto ha venido ahora, perdona. Eso es un responsable de la pasión, la escenificación de la pasión que va a tener lugar en Itálica el próximo fin de semana, ¿no, Manolo? Así es, el próximo día 19 de marzo a las 7 y media de la tarde, en el Teatro Romano de Santiponce, se vuelve a poner en escena La Pasión Nazarena, un proyecto organizado por la hermandad del Rosario de Santiponce, que se puso en marcha en la cuaresma de 2014. La venta anticipada de entrada se está produciendo de 6 y media a 8 y media de la tarde en la Casa Hermandad durante esta semana, hasta que se agote. Y escuchamos ahora sí al coordinador de la pasión nazarena, Alejandro Domínguez, que explica algunos detalles de la obra. Vamos a reestrenar de nuevo en el Teatro Romano de Itálica. Es una representación de los últimos momentos de la vida de Cristo y que llevamos a cabo un elenco de más de 40 actores y actrices dirigidos por el director Juan Mera. Y también contamos con una orquesta de más de 25 profesionales dirigido por el también hermano de la hermandad, José Ángel Esteban, y que, como comentaba, representamos la pasión de Cristo en el Teatro Romano, los últimos momentos de la vida de Jesús, acompañado todo por esta orquesta que le comentaba. Es un proyecto social, es una obra social, ya que el beneficio de las entradas va dirigido a la Bolsa de Caridad de la Hermandad, con la cual damos apoyo y mantenemos a varias familias de la localidad. Y este lunes por la noche ha organizado la hermandad del museo el proemio cofradiero, un acto que amigos del museo que ya desaparecieron como Chano Amador o Manolo Toro se encargaron de recuperar y, sobre todo, Manolo Nieto. Está dedicado este proemio a Manolo Nieto. Es un acto para abrirnos el apetito de Semana Santa. Ahí ha estado la banda municipal, en la palabra Francis Segura, y ha sido presentado por nuestro compañero José Antonio Rodríguez. José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Fran. Bueno, pues estoy escuchando de fondo los últimos aplausos de este acto, de este proemio cofradiero, que ha pronunciado Francis Segura, pregonero que fue de la Semana Santa, ofrece bastante conocido y prodigado dentro de las pregones y meditaciones y actos cuaresmales. Francis ha hecho un recorrido por la hermandad del museo, por su historia, por su presente, por la Virgen de las Aguas, y ha tenido un hermoso recuerdo hacia Manolo Nieto, hermano mayor por dos veces del museo, miembro de Junta durante mucho tiempo, miembro del Consejo de Cofadía, pero sobre todo, como ha dicho Fran, alma mater de este premio cofradiero, que hoy se ha acelerado aquí, en el Salón de Actos, en el patio, de la antigua audiencia de Seguilla, sede de Cajasol, un lugar por el que dentro de cuatro lunes pasará, si Dios quiere, y si la lluvia lo permite, la lluvia que está cayendo hoy, lo permite la Virgen de las Aguas del Museo. Gracias, don Antonio, un saludo, buenas noches. Un saludo. Buenas noches. El Llamador. Canal Sur Radio. Es Manolo Luna que acaba de llegar el misterio de San Pablo a la iglesia, ¿no?, de San Ignacio. Así es, una figura que vimos el lunes santo de 2016, 2021, que estaba ya aparcado, porque se hizo un altar especial con las dos imágenes, y bueno, pues hace media hora ha llegado el misterio, a cuatro lunes del lunes santo. Y a un mes escaso del jueves santo, Juanmi Vega ya está disfrutando de la presencia entronizada en su paso de palio de la Virgen del Rosario de Montesión. Volvemos a la capilla de la calle Feria, Juanmi. Pues así es, Fran, no sabemos si esto ya nos está avisando de lo que está por llegar, o es el principio del fin, porque ver ya la primera Virgen en su palio es una sensación un poco, pues como decimos, agridulce, ¿no? Pero bueno, queda un mes todavía para disfrutar, y lo que vendrá el próximo jueves santo será una fiesta después de dos años de, bueno, dos casi, tres, Robert, tres años. Seguimos con su hermano mayor. Roberto, cuéntenos cómo espera este próximo jueves santo. Hombre, pues muy ilusionado, pues como bien apuntaba nosotros, entre los dos años de pandemia que llevamos padeciendo todos los ciudadanos, y el año anterior, el 19, que nos cayó la tromba de agua y no pudimos realizar la estación de penitencia, pues la verdad es que los hermanos estamos deseosos de que justamente dentro de un mes que se cumple el próximo jueves santo, pues estemos en la calle disfrutando y haciendo la estación de penitencia de la Santa Iglesia Catedral. El plazo de las papeletas online está abierto, la semana que viene o a final de esta semana abrir ya el presencial, ¿cuánto número de nazarenos y el incremento estimáis que se van a incorporar a la cofradía? Pues sí, el plazo de reserva de papeletas a través de la aplicación finalizó a final de la pasada semana y hemos tenido pues un incremento, pues hemos doblado, francamente, todo lo que en 2019 hemos tenido. Hemos tenido una reserva de 500 papeletas online y bueno, las previsiones que manejamos, pues creemos y queremos que vamos a llegar en torno a los 1.100 nazarenos, que no papeletas, que van a ser bastantes más. Que eso serían unos 200 nazarenos más aproximadamente. Sí, en 2019 teníamos 975 aproximadamente papeletas de nazarenos, del cuerpo de nazareno y este año pues las previsiones parece que rondarán los 2.100, perdón, 1.100. Hay mucha gente que seguro no conoce que detrás de esta capilla hay una impresionante iglesia también que pertenece al Colegio de los Notarios. En 2019 ya las relaciones mejoraron, incluso dejaron pues meter allí al cuerpo de nazarenos. ¿Cómo están esas relaciones a día de hoy? Bueno, pues la anterior Junta de Gobierno y esta Junta de Gobierno siempre ha mantenido unas magníficas relaciones con el decano o decana del Colegio Notarial que son propietarios de lo que era el antiguo convento de Montesión donde se encuentra lo que fue la Iglesia, hoy ya desacralizada. Efectivamente, en 2019 tuvimos la suerte de que su anterior decano, don José Luis Lledó, pues nos abriera las puertas del Jueves Santo para poder formar en dicho recinto, maravilloso, pues parte del cuerpo nazareno, sobre todo los menores de edad y los mayores para que pudieran estar cómodamente sentados esperando que su tramo fuera formado. Bueno, nuestra intención es seguir predicando con las buenas relaciones y esperemos que este año se vuelva a repetir. Ahí está el ejemplo de la estrella con San Jacinto, puede servir también un poco... Pues sí, efectivamente, son cuestiones que durante muchos años pues no ha habido esa relación y siendo buenos vecinos como somos pues nosotros no vemos el motivo para ello. Nuestra casa es la suya y lo único que queremos es mantener esa buena relación que llevamos desde hace ya varios años. El Jueves Santo tenéis tres estrenos, bueno, un estreno y un repujado... Dos restauraciones. Sí, efectivamente, tenemos tres motivos de más alegría. Uno es el estreno del nuevo cíngulo que los hermanos han donado al señor de la oración, una magnífica obra realizada en Cordonería Alba y con bordados de paquili que se estrenará el Jueves Santo, si Dios quiere, y después hemos pasado, hemos tenido dos restauraciones también muy significativas, una es la toca de Sobremanto de Elena Caro que se ha realizado en los talleres de Dolores Fernández, oro bordado en Brenes y del banderín de la juventud que cumple 50 años en este caso el grupo joven y también era de Elena Caro el banderín y se ha, bueno, se ha pasado de nuevo y se ha ampliado y mejorado por el taller de Joaquín Salcedo. Alberto, no te queremos robar más tiempo porque además estabas en un cabildo que te hemos sacado de él, pero nuestros oyentes querrán saber a qué hora se puede venir a visitar a la Virgen de Rosario de Montesión. Bueno, pues la Virgen, como puedes contemplar, está ya luz en su paso a falta de colocar la candelería y, bueno, pues la capilla está abierta todos los días de 11 a 1 y de 19 a 21 horas salvo el jueves por la mañana que con el mercadillo pues no se abre lógicamente. Por supuesto, todos los sevillanos y los que no lo sean tienen las puertas abiertas para venir a contemplarla a ella y al Señor de la Oración y al Crucificado de la Salud. Pues Alberto, muchísimas gracias por atendernos y esperemos que la única lluvia que haya sea la que está cayendo hoy que no es poca precisamente. O de pétalo. En su caso de pétalo, sí. A vosotros, aquí estaremos para lo que necesitéis. Pues nada, Frank, nosotros nos vamos a quedar un ratito más admirando a la Virgen de Rosario de Montesión que ya está en su palio. Claro que sí. Hablabais de lluvia, enseguida Manolo Gordo que todos los lunes nos dice cómo va a venir la semana y a donde le llegue la vista. El Llamador Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados. La cocina tradicional está en Venta Pazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra, varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benagazón, a pie de autopista y también en Sanlúcar la Mayor, nuestro restaurante de siempre. Restaurante Venta Pazo, un lugar para celebrar y disfrutar. Un lugar lleno de tradición. Venta Pazo. Chano, no veas qué miedo cada vez que me llega la factura de la luz. Te esquilla, con Hogar Solar ahorras tanto que eso ya no da yuyu. ¿Hogar Solar? Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. Anda, apunta, 955-31-8080. Hogar Solar, la luz que te ayuda a ahorrar. Pero Pepe, Carmen, qué guapísimos estáis. ¿Tenéis la piel perfecta? Sí, hemos ido a Clínica Doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos. Nos han transmitido seguridad y confianza. Son muy completos. Tratamientos de arrugas, rellenos faciales, láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología. Pide tu cita gratuita en Clínica Doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza. Pacientes reales, belleza natural. Vive la cuaresma y la Semana Santa con una crema de Torrija que te evocará momentos de añoranza y devoción. Disfruta de la crema Andalucí de Torrija y fúndete con su aroma a leche, canela, miel, limón y azar. Descubre nuestra crema de Torrija en andalusydestilerías.com barra tienda. Centros Carrefour y supermercados más. Destilerías Andalusí, el sabor de la tradición. El llamador ahora también en Spotify. Buenas noches. Buenas noches, Fran. Ya estamos en la tercera semana de cuaresma y de momento se presenta bastante compleja en cuanto a la climatología se refiere. Mañana martes habrá periodos de lluvia por la mañana con un 97% de probabilidad de agua mientras que desciende al 84% por la tarde noche. Va a ser fresco y a medida que avance la noche y la madrugada va a aumentar el riesgo de lluvias y lloviznas ocasionales. El miércoles día 16 volvemos a tener los cielos totalmente cubiertos por la mañana con un 80% de riesgo de lluvia mientras que va a descender al 25% por la tarde noche. Sigamos teniendo algo de abrigo a mano. El jueves 17 se nos presenta nublado casi toda la jornada con algunos chubascos durante la mañana ya que tenemos el 84% de probabilidad y con ráfagas de viento. Los cielos se van a ir aclarando un poco por la noche y prácticamente desaparece el riesgo de lluvia que no va a llegar ni al 6%. El viernes 18 la nubosidad va a ser variable y vamos a tener poco riesgo de lluvia durante la jornada. Por la tarde noche sí es verdad que los cielos se van a ir despejando pero nos vamos a tener que abrigar porque se esperan entre 8 y 10 grados de mínima. El sábado sin embargo se nos vuelve a complicar la mañana va a estar el cielo parcialmente despejado pero con riesgo del 74% de que puedan descargar algunos chubascos puntuales. La noche va a ser sin embargo clara y fresquita. El día 20 domingo día soleado la noche vuelve a ser fresca y el lunes 21 se espera una mañana con más claros que nubes pero esa nubosidad va a ir aumentando a medida que avanza el día parece que la próxima semana se puede complicar el tiempo pero como tenemos 7 días por delante vamos a confiar en que cambie y lo que contemos el próximo lunes sea mucho mejor a disfrutar y a abrigarse que ya va quedando menos. Y vamos a ver cómo le va a las dos misiones que han salido desde Sevilla hacia la zona de la guerra hacia Ucrania la de la hermandad de Santa Marta ya ha llegado a Hungría está en la frontera de ese país mañana van a recoger a los casi 70 refugiados a dejar las toneladas de víveres y a volver a Sevilla. Antonio Tábora es el hermano mayor de Santa Marta y estamos en línea Antonio ¿dónde os encontráis concretamente? Hola buenas noches pues estamos pasado Budapest en una localidad que se llama Godoyo y aquí nos encontramos pernoctando para mañana pues a las seis de la mañana salimos para para el punto de encuentro en la propia frontera de Hungría con Ucrania. Eso iba a decir mañana llegáis casi casi al escenario de la guerra ¿no? Sí, sí prácticamente a nada vamos a un metro entonces pues bueno esperemos que podamos descargar la mercancía que pueda pasar la frontera para los puntos de la iglesia y de las parroquias que lo destinamos y llevar después posteriormente desde el centro de refugiados llevarnos pues el autobús repleto de las personas que tenemos ya pues casi contactadas algunos asientos ahí libres pero que rellenaremos allí pues con las personas que haya porque por desgracia se podrían llenar muchísimos autobuses. Mañana estaremos contigo otra vez Antonio Tabor gracias buenas noches y un abrazo de todos. Un abrazo muy fuerte y saludos para todos y mi agradecimiento a todo el pueblo de Sevilla de Andalucía y de muchos puntos de España que se están volcando con nosotros muchísimas gracias a todos. Y quien ya viene de vuelta este costalero de los panaderos Sergio Giralde que ya ha recogido a cuatro refugiadas ucranianas y van camino o vienen camino de Sevilla. Sergio ¿qué tal? Buenas noches. Hola muy buenas noches a todos. ¿Dónde te encuentras? Pues mira ahora acabamos de entrar en el hotel estamos en en Lov eso está justamente al norte de Polonia porque hemos nos llamaron esta mañana para una chica que bueno estaba tiene un familiar en Huelva y nos pidieron por favor que fuéramos a recogerla y mira hemos hecho como unos setecientos ochocientos kilómetros más pero creo que ha merecido bastante bastante la pena el esfuerzo ha merecido el esfuerzo ha merecido la pena ya venís con las cinco refugiadas entonces venimos con cinco refugiadas y ahora pasamos a vamos a otra ciudad en la que vamos a recoger a dos personas mayores parejas y la vamos a recoger y también la llevamos vamos a ir vamos a hacer muchos kilómetros como unos tres mil kilómetros un poco apretados pero yo creo que el esfuerzo va a merecer muchísimo la pena ahora vamos de vuelta súper agotados súper emocionados pero vamos con una alegría grandísima para atrás claro que sí este costalero del prendimiento también ha llegado a casi la frontera o ha traspasado incluso las líneas de de la frontera estuviste ahí en Ucrania ¿no? estuvimos unas tres horas y media en Ucrania y justamente esa mañana habían bombardeado a trece kilómetros de de donde nosotros teníamos que hacer la descarga entonces fue súper súper tenso súper emotivo porque los chicos que recogían la mercancía los vimos que se iban otra vez a la guerra y era no sé si una despedida o y en fin pues fue bastante duro y después súper cruel de muchos familiares salir de allí andando con muchos niños llorando a pie sin ningún rumbo gracias a Dios si la gente se está aburcando porque el ser humano quiero pensar que son gente buena y había mucho mucha gente ayudando allí y al igual que nosotros han ayudado muchísima gente yo espero que que ellos también ayuden a estos refugiados claro sergio sergio giraldes el costalero de los panaderos que está en la frontera de la guerra trayendo refugiados para acá mañana seguiremos en contacto sergio un abrazo de nuevo buenas noches muchas gracias muchas gracias buenas noches si el portero de tu equipo de fútbol lleva chupete o eres el líder de un pelotón de bicicletas con ruedines tenemos el coche perfecto para ti descubre el nuevo sub 100% eléctrico de Mercedes EQ y llénalo de experiencias con los tuyos gracias a sus hasta 7 plazas y 592 kilómetros de autonomía en ciudad nuevo EQB 100% eléctrico para tu espacio y el de todos concesur y fervial tus concesionarios Mercedes Benz en Sevilla Matacandela tu taberna cofrade donde disfrutar entre tapas y vinos de la cultura y tradición de Sevilla todo ello de la mano de la pasión y devoción del sevillano en Matacandela la semana santa se vive todo el año calle Gamazo 1618 en el corazón de Sevilla este año no lo dejes para última hora ven ya a la Casa del Nazareno túnicas y capirotes a medida escudos bordados complementos todo para el costalero vendemos las telas de todas las hermandades ruán sargas lana rasos terciopelos la Casa del Nazareno en calle Matacas 41 puerta Osario y en lacasadelnazareno.com recuerda en el 41 de Matacas no tenemos sucursales el llamador ahora también en Spotify Hogar Solar les ofrece la entrevista Hogar Solar la luz que te ayuda a ahorrar esta noche en el llamador el hermano mayor de la Macarena José Antonio Fernández Cabrero buenas noches José Antonio hola buenas noches un día después de los cultos del Cristo de la función principal todo bien un día después gracias a Dios todo fenomenal un día después de que la Centuria haya tocado en Triana ha estado en conciertos pero nunca había tocado al lado de una imagen sí pero era un deseo de la hermandad y para nosotros una satisfacción pero Carlos Martín nos lo propuso y encantados tenemos unas relaciones estupendas además curiosamente en la Macarena hay una vocación trianera señalada de buena relación y cariño el Guadalquivir es como el Rubicón que ha pasado la Centuria aunque sin vestir de romano yo creo que Fran yo con el río siempre digo que el río lo que hace es unir no separar une dos orillas no separa tengo ese concepto del río algún día irá a la Centuria en su ronda del Jueves Santo a la calle Pureza cambiarán tanto las cosas evolucionaremos tanto en el futuro con las hermandades y con las cofradías y sobre todo con su desarrollo social que claro que es posible claro que es posible usted hace meses decía que bueno temía esperaba que a lo mejor el cortejo de este año estuviera cercano a las 4.000 personas ¿ha testado algo? ¿habéis empezado ya con las papeletas de sitio? sí yo creo yo creo que afortunadamente de una parte pasaremos yo ayer he hablado con el diputado mayor de gobierno y estimamos entre 4.300 y 4.400 porque date cuenta que nosotros ya teníamos 3.000 casi 3.900 papeletas de sitio en el 2019 pero el crecimiento en estos años ha sido brutal con pandemia sin pandemia hemos ido creciendo mucho el número de hermanos y ahora yo manejaba un dato digo ¿cuál es el dato? digo ¿habrá más miedo por salir y seremos menos? o al revés querrán salir todos aquellos que han cumplido los 18 que tienen derecho más los nuevos hermanos y recientemente la semana pasada en una visita con el alcalde me decía el alcalde me dice será lo segundo será más bien 4.300 4.400 eso quitando por ejemplo los acólitos los armados hablo de papeletas de sitio estamos en un número nazareno cercano a los 4.000 pero el número nazareno me pongo cerca de los 4.000 eso es eso es una alegría ¿no? pero eso es un problema también es un problema logístico pero es una alegría eso tiene dos entradas es una alegría muy grande en cuanto a que eso es lo que le he llamado a las hermandades crecer en número de hermanos con conceptos nuevos y modernos con espiritualidad moderna y diferente y con criterios sociales distintos ese es el destino de las hermandades es un problema ventajoso y logístico logístico es un problema porque como pasamos aunque yo tengo un diputado mayor de gobierno muy bueno y tenemos la macana tiene un cuerpo de nazarenos que son un modelo de sacrificio y un modelo de disciplina tú les dices a los macanones tres en tres no, protesta en tres en tres de cuatro en cuatro de cuatro en cuatro me gustaría aprovechar este momento para felicitarles a todos y sobre todo al diputado mayor de gobierno a Alberto Pérez y al cuerpo que tiene de enlaces y diputados en principio os vais a organizar en los sitios habituales pero también vais a coger un poquito de la calle Escoberos en lo que hay detrás de la plaza de San Gil correcto ayer el otro día se lo decía a Juan Carlos Cabrera y me dice coge lo que quieras es que no quepo el problema es que me digan que llueve por la tarde porque como digan que llueve por la tarde tienes que decir no vengáis porque no podemos entrar ni en San Gil ni en la Basílica ni en el otro tenemos que entrar en todos los aledaños pero bueno eso es lo que hay ya veremos a ver algún día cómo se organiza una Macarena con 4.000 Nazarenos es un problema pero una Esperanza de Tiana con 4.000 es problema un gran poder con 4.000 cómo se va a solucionar este tema de la masificación de la Semana Santa yo no tengo ni idea lo que sí sé es lo que puedo hacer yo y tanto Centuria como Banda como todo el mundo si no es de 3 es de 4 en 4 y de 5 en 5 donde se pueda eso es lo que puedo hacer y coger mi tiempo y someterme a ello luego como tampoco soy un experto en estas lides de horarios y de calles y de cruces pues dejo un poco a la libertad de cada uno que haga lo que pretenda que debe hacer yo lo que lo que hice lo que a mí dependía y lo que yo manejaba era cuando vi la alternativa de la alfalfa digo esto no solamente es bueno para la hermandad es bueno para la hermandad para la hermandad por transita mejor es bueno porque ayudamos a nuestros hermanos los gitanos es bueno porque el nazareno transita con más velocidad y es bueno porque no lo olvidemos contribuimos mucho al desarrollo de la seguridad en la ciudad liberar cuna es contribuir a un desahogo de sierpes importante yo hice eso alguien tendrá que hacer algo más si le es posible porque ¿qué puedo hacer? para que me digan tiene usted el mismo tiempo autorregúlese algo vale pasaré como pueda porque en tanto en cuanto no vale autorregúlese usted ¿cómo que me autorregule? si mis reglas dicen que mis hermanos tienen el deber y la obligación y el derecho y el derecho de formar parte de la estación de penitencia deme usted algo que que revoque eso y yo me organizo pues si no tengo que salir con todos esa idea que dejó sobre la mesa o dejó en el aire mejor dicho el arzobispo hermano Macareno monseñor Saez la posibilidad de que se pensara en rotaciones si yo salgo un año pues el año que viene no salgo yo respeto mucho lo que dice el arzobispo pero pero no no lo veo no lo veo mire usted como sentido distributivo y y como sentido de desatascar un poco la solución de la cantidad de Nazareno pues está bien pero lo que está bien a veces no es viable y cuando él lo dice estoy seguro que busca lo mejor pero la pregunta es ¿eso es viable o no es viable? pues en tanto usted no me diga eso deme un reglamento dispenseme de alguna regla pero rotar que vas ahí pares y no pares como los coches no lo veo eso lo ha planteado un hermano de la Macarena el arzobispo de Sevilla otro hermano de la Macarena hay Macarenos por todos lados como es el teniente alcalde delegado de fiesta viene insistiendo constantemente en la necesidad de resetear la organización de la Semana Santa modificar itinerarios puestos para que sea todo mucho más lógico para que no se formen los tapones que se forman etcétera etcétera usted que conoce el mundo de la Semana Santa que es tan está tan bunkerizado ¿no? ¿ve viable que esto se pueda llevar a cabo un reseteo una reforma general de la Semana Santa? si nosotros seguimos creciendo queremos salir el mismo día cada uno donde le corresponde o donde va tenemos que hacer algo yo no sé si es lo que dice el delegado de fiestas mayores Juan Carlos Cabrera yo no sé si es lo que dicen algunos me cambio de día yo no sé si hay que ir volviendo por otra parte no lo sé pero el reseteo es inminente ¿cómo hay que hacerlo? no lo sé no tengo si tuviera si yo tuviera la respuesta a esa pregunta tendría la respuesta a un problema mundial de Sevilla ¿qué hacemos con la Semana Santa? salimos otro día ¿qué hacemos? no lo sé yo sé lo que puedo hacer yo pero no soy capaz de saber si invertir como se hizo con el Marte Santo en su momento es una solución no sé si volver por otro sitio es una solución veo que los expertos los que dicen saber mucho dicen saber mucho de esto no lo han arreglado desde luego si no lo han arreglado este pobre hermano mayor no creo que sea quien lo arregle fíjese dentro de un mes justamente a esta hora ya habrá gente de la Macarena vistiéndose de Nazareno o cogiendo el costal para ir a la Basílica porque falta un mes justo para el Jueves Santo un mes justo para estar en la madrugada y a esta hora dentro de un momentito hablaremos con él hay un hermano mayor una hermandad que está a punto de llegar a la frontera de Ucrania con Hungría la hermandad de Santa Marta para traerse para acá refugiados a 67 personas es corto esto que ha hecho la hermandad de Santa Marta es un hecho muy importante nosotros estamos encomiable encomiable lo conocía porque algunos miembros me pusieron un whatsapp de que salían para allá pero ahora mismo nosotros estamos intentando buscar la forma óptima de ayudarles porque comprendo que esto no va para media hora digo media hora que esto no son 15 días ni un mes esto irá para largo entonces desde dentro de la hermandad estamos buscando cuál es el medio por el que debemos prestar ayuda y cuál es el tipo de ayuda porque podemos buscar alimentos y podemos buscar medicamentos y podemos buscar ropa pero también estoy observando que uno de los medios más eficaces de ayuda es facilitarles dinero y ahí estoy dándole vueltas para yo siempre digo que las obras de misericordia corporal las hace cualquiera vestir al desnudo dar de comer al ambiente dar de sediento dar posada al peregrino hay otras cosas más importantes que esas y en este caso es la gestión económica el cash puro y duro que les hará mucha falta ahí estoy buscando la pero todo se debe sumar los que traen niños los que recogen niños los que mandan alimentos todo hay que sumarlo ahora lo que hay que hacer es porque la la caridad debe ser inteligente puede ayudar todo el mundo pero ayuda mejor el que sabe ayudar y hay que descubrir que pararse un poco levantar la cabeza y decir que necesita Ucrania en estos momentos y buscar cuando se identifique poner ahí los cinco sentidos el viernes pasado estuvimos escuchando un reportaje que hizo Charo Padilla en el año 1993 la igualada de la Macarena de ese año en la que había un José Antonio Fernández Cabrero que era diputado de juventud el encargado de la cuadrilla hablando junto con Luis León inolvidable Luis León ¿qué ha cambiado ese Fernández Cabrero de hace 29 años ahora? Ha descubierto cosas importantes primero que yo me creía que entonces cuando Charo estaba allí yo era responsable de formación y juventud era fiscal estaba con Pablo Romero y ¿qué descubrí? que cuando cuando llegué a la hermandad me creía que lo más importante que yo había descubierto era la formación y la juventud donde estaba más contento es verdad es verdad llegué a la Junta y creía que que ya no era ser costal era lo más importante aunque nunca se te olvida el trabajo de la trabajadera eso va grabado contigo a fuego y luego cuando pude tener ser consiliario de asistencia social descubrí que eso superaba a la formación a la juventud y al costal y ahora constato que me sentía mucho mejor siendo consiliario de asistencia social que de hermano mayor no hermano mayor me motiva lo que me motiva pero lo que me agradaba y donde yo era feliz inmensamente feliz no es como hermano mayor es como consiliario de caridad ese es el hermano mayor de la Macarena José Antonio Fernández Cabrero que ha estado hoy con nosotros cuando queda un mes justo para que estemos en la orilla de la madrugada nos queda también la mitad de la cuaresma así que la pase muy bien muchas gracias muchas gracias restaurante Ventapazo les ofrece la tertulia restaurante Ventapazo en Sanlúcar la Mayor y también en Benacazón para disfrutar y comer de categoría Ventapazo para poner sobre la mesa también estampas fotos que hayamos visto durante el fin de semana con Pablo Lastruti nuestro compañero de diario de Sevilla que está con nosotros Pablo que tal y con Manuel Jesús Rodríguez Rechi que hoy hace de costalero porque está en la en la Veracruz vaya a salir al final o no Rechi buenas noches que tal muy buenas bueno de costalero ojalá pudiera hacerlo pero no que poner el paso más bien voy delante del paso más bueno si eso es verdad llevando el paso de palio y bueno aquí estamos esperando a ver si apacigua un poco el agua porque la situación sanitaria me ha provocado que es nada más que solamente podamos tener un ensayo y ha coincidido en el día de hoy es verdad el costalero es su primo es coma que también tiene que estar por ahí ahí tiene el costal puesto en la cabeza esperanza el último ratón ese sí que es el coma ¿no? total sí fíjate con lo pequeñito que iba en la segunda trabajadera fíjate para que se vea la dimensión que tiene que tiene la cuadrilla de la Virgen de la Tristez actualmente que es de la altura que tiene y va en la segunda bueno ¿qué fotos ponemos sobre las mesas? que Pablo has visto este fin de semana que te ha llamado poderosamente la atención que te haya gustado muchísimo pues bueno el más llamativo quizás el Vía Crucis del Cristo de las Misericordias de Santa Cruz sobre todo por el entorno y bueno yo también me quedo con el besamano de la Virgen de la Victoria de la Cigarrera que está bellísima con la capilla ya que será propia de la hermandad gran noticia ahora sí que van a venir unos años de obra que a ver cómo le afecta eso a la hermandad a la vida diaria pero es una gran noticia que los hermanos de la Cigarrera entre los que me incluyo anhelábamos Rechi y tú que has visto que te ha gustado en los recorridos que hace los fines de semana con tu cámara para Pasión en Sevilla bueno yo prácticamente lo he visto todo y quizás me quede con el Vía Crucis del Cristo del Mandato que 50 años después ese Cristo de Papelón del 16 pues ha vuelto a salir de Santa María la Blanca y por supuesto también me tengo que quedar con el Vía Crucis del Cristo yacente que fue la última imagen que salió a la calle antes del inicio de la pandemia y es sobrecogedor sobre todo por la cercanía de esa imagen que normalmente está metido en esa una de cristal y no se puede apreciar de manera tan cercana y también me gustaría destacar el besa mano o el besapié digamos así del Cristo de la Corona en la Catedral muy elegante delante de la tumba de los Yanduri delante de la Virgen de los Reyes y también por el multitudinario traslado de vuelta de la Virgen de la Estrella con esa banda de la Centuria y sobre todo también con la Virgen majestuosamente bien vestida elegante y una auténtica fiesta antriana como suele ser en esta época del año este año se están viendo altares de cultos que son prodigiosos hablábamos antes del de la estrella pero del fin de semana pues ha estado el de San Bernardo también muy bueno el de San Bernardo el de la lanzada también muy elegante la lanzada San Bernardo muy clásico siempre manteniendo siempre ese estilo que mantiene desde el miércoles santo hasta todos los actos que hace la hermandad oye viste ahí el cartel de la maestranza el del vietnamita vietnamita macareno dan boh yo cuando me lo pasaron digo todavía no lo han descubierto me han pasado la foto previa oye vamos a hacer vamos a entregar el premio vamos a instituir el premio dan boh al menor trabajo posible a lo que se hace ligerito a lo que no cuesta mucho trabajo al mínimo esfuerzo ustedes a qué montaje entregaríais el premio dan boh de esta semana rechis venga empieza pues bueno no de esta semana pero si de la semana pasada diría también el altar de quinario de la hermandad del santo en tierra que es muy muy sencillo no es que sea poco trabajado pero es muy muy minimalita el premio dan boh es un premio al minimalismo ¿no? Pablo mojate es que es muy difícil mojarse he visto la verdad que algunos altares que me han parecido llamativos yo quizás me iría más a las veneraciones ¿no? que también forma parte del trabajo de la priostía y muchas veces menos es más por ejemplo me quedaría con altares de culto como el de las cigarreras que hace unos altares sencillos y después para el besamano de la Virgen de la Victoria lo mismo ¿pero le darías un dan boh también a ellos? ¿a quién? bueno quizás a las cigarreras no pero a otra hermandad por ejemplo he visto los panaderos que no me ha gustado mucho el altar con el Cristo y el Misterio yo creo que ahí deben de ser protagonistas siempre las imágenes y no las imágenes secundarias que ya dentro de veintitantos días lo vamos a tener en la calle yo tengo un dan boh muy bueno que bueno que es la vestimenta de la Virgen de la Amargura ¿no? que eso es un dan boh pero de larga trayectoria diría yo totalmente porque incluso de es que la Virgen no sé no se merece estar así anual ¿no? el dan boh anual sí sí probablemente vaya al Lope de Vega el año que viene bueno bueno por los dan boh anual los vamos a dar todos los lunes gracias Pablo nada a vosotros gracias Rechi no pasan mucho frío en el ensayo gracias a ustedes esperemos que no esperemos que no y para esta semana ¿qué Manolo? pues mañana comienza el quinario del Cristo de las Cinco Llagas de la Trinidad el de Jesús Anteanás del Dulce Nombre el del Cristo de la Sé el de la Buena Muerte de los Estudiantes el del Cristo de Burgo y el quinario al Cristo de las Misericordias y a la Virgen de la Antigua en Santa Cruz pues esta es la agenda que tenemos para esta semana la tercera de Cuarema que iniciamos aquí en su programa de Cofradías El Llamador ya todo el equipo al completo porque aquí está este señor estamos aquí de nuevo absolutamente recuperado y con fuerza además bueno pues mañana nos vamos a volver a escuchar en otro clásico de la Cuarema porque estaremos en el barrio de San Lorenzo no decimos más amigos hasta mañana adiós suscríbete